Con una programación que vos elegís porque te gusta NBR, la radio, 90.5, desde Navarro Comunicate por Whatsapp al 2227-5398-56 NBR, la radio, 90.5 Franquito, que lindo recibirte, ¿cómo estás? Hola Alfred, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte Bueno, ¿cómo va la carrera? Podés decir que muy bien y encaminada Qué bueno, súper situaciones Tuve una buena noticia hace dos días, así que estoy contento ¿Puedo decir cuál es la buena noticia? Sí, 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 no hay ningún problema Todos los trámites que uno tiene que hacer para poder realizar las prácticas pre-profesionales Llevar un poquito de tiempo, pero bueno, acabo de recibir justamente todo el papeleo, digamos Falta firmarlo, enviarlo y ya poder empezar a justamente realizar esas prácticas Y quien dice a mitad de año poder justamente recibir esa noticia tan linda de decir Bueno, estás recibido por lo menos técnico en información mental La verdad es que yo me permito felicitarte una vez más porque me encanta ver tu contracción Al trabajo, al estudio, pero desde un lugar de verdadero compromiso Tu seriedad, tu humildad, nunca hablás desde un pedestal Y tu afán permanente de crecimiento Así que eso merece todo el reconocimiento que te ofrecemos de todo corazón Nos sentimos orgullosos de que forman parte de esta familia Bueno, muchísimas gracias, Alfred Pero todo esto que estamos haciendo, hay que decirlo, no lo hago yo solo Sino que lo hacemos todos acá como familia de la radio Pero también a toda la gente que de un principio no escucha Pero que día a día va promulgando la radio, la columna, el espacio Y bueno, justamente seguimos creciendo Y estamos generando el objetivo que es una mayor conciencia ambiental Y una mayor responsabilidad ambiental Así que muy contento por eso también Así que bueno, sí, hoy estoy la verdad que bastante contento No lo voy a negar No, por supuesto Justamente por ese hecho de Que uno a altas alturas de la carrera Se da cuenta que sigue aprendiendo Y es lindo también saber que uno tiene más conocimiento Que a su vez puede transmitir Y que puede ayudar Tuve una charla hace poco Donde justamente se habló sobre esta postura Que estoy diciendo ahora De cómo lo que es ambiente Nunca se va a saber del todo Pero día a día podemos aprender más Y bueno, eso lo agradezco Porque en todo caso yo lo puedo promulgar Y gracias a ustedes acá en el espacio de la columna A ver si la producción le compra un cuadernito Franco No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Estamos tan pobres Es que cuando viene la inspiración Lo primero que tengo a mano Es una broma Agarro la lapicera Y ya sea hoja, cuadernillo Cinta, lo que sea Es una broma Hacemos algo Bueno, y justamente Bueno, ya con eso Entramos en el tema de hoy Siguiendo la agenda 2030 Que nosotros estamos comentando Hoy voy a hablar sobre el cuarto objetivo Recordemos que eran 17 Y el cuarto objetivo Es sobre la educación de calidad Es un objetivo muy abarcativo Pero como siempre digo Vamos a tratar de bajarlo A lo que es la parte ambiental Y si es posible A lo que es nuestro A nivel país Ya hemos hablado Los objetivos son altísimos Pero está bueno Porque después lo bajamos A nuestra realidad No nos quedamos cortos Con el objetivo Y que el otro día era Fin de la pobreza Pobreza cero Pobreza cero Digamos que fue una Promesa de campaña Pero Sí, sí Pero estamos de acuerdo Sí Es muy interesante Porque si bien se plantean objetivos Que son altos Elevados Quizás muy a largo plazo En este caso La agenda 2030 15 años después Está bueno Si bien Decimos que es muy Difícil que se logre Por completo Que se tomen medidas Normativas Y demás Decisiones Que justamente Acompañen este objetivo Y Permitan que se desarrolle Lo más Lo más posible Y bueno En ese sentido Yo lo que quiero hablar Ahora más que nada Es Por un lado Una parte muy genérica Del objetivo El cuarto objetivo Que es la educación de calidad Que bueno Justamente lo que busca Es educación de calidad Equitativa Inclusiva Y vaya a redundancia De calidad Un retroceso Hubo Sí En lo que es la educación De calidad Por lo que es el tema De la pandemia COVID-19 Ya sabemos que En todo el mundo Separó lo que es la educación Bueno En Argentina Separó por un tiempo Bastante largo Lo que es Las clases Más que nada presenciales Y eso generó Un gran retroceso Por lo menos Lo que es este Objetivo Y también Verlo desde el punto De vista De que Es un objetivo Clave Para Cumplimentar Lo que es el primer Objetivo Que era el fin De la pobreza Uno como sale Sí Uno sale trabajando Y demás Pero teniendo Estudios y demás Digamos que Las posibilidades Se multiplican Eso para Nombrarlo A nivel Mundial Algunos aspectos Y ahora sí Lo que quiero hacer Es bajarlo A nivel Ambiental Digamos Y a nivel Nacional Pensando Con el nombramiento De algunas leyes Que nosotros ya En la columna Lo hemos nombrado Y la repetimos ¿Por qué? Porque son pilares Digamos En lo que es Leyes ambientales Y que también Infunden valores Una de ellas Es la ley 25.675 Que es la ley General del ambiente La que rige Los presupuestos mínimos Para lo que es Toda la parte Ambiental Y que es lo que dice Que todos tenemos El derecho A un ambiente sano Eso también está establecido En el artículo 41 De la constitución Pero también nos dice Que tenemos obligaciones Es decir En un momento Se nos terminan Los beneficios Bueno Ahora no tenemos Que hacer cargo De lo que hacemos Yo creería que sí Pero bueno Es que muchas veces Por más que sea Algo básico Muchas veces Bueno Piensan No Pero yo tengo Este beneficio O este privilegio Digamos Este derecho Sí Bueno Tenemos la obligación Porque si no cumplimos Las obligaciones Ese derecho No lo vamos a poder Percibir Bueno Después tenemos Lo que sería La ley 27.621 Que es la ley De educación Ambiental integral Estuve averiguando Bueno Que fue promulgada El primero de junio De 2021 Y acá lo que busca Es justamente Esta ley Lo que nosotros Venimos proponiendo Que es una Conciencia ambiental Y una responsabilidad ambiental Sí Es muy importante Y a su vez Porque respeta También el artículo 89 De la ley 26.206 Que es la ley De educación A nivel nacional Sí Es muy importante Y es Es grato saber Que bueno Se sacó una Ley de educación Ambiental Que lo que busque O que tenga como objetivo Lo que es la conciencia Y responsabilidad Al mismo tiempo De unificar Diferentes materias Digamos Que se dan En los colegios A todo lo que es La parte ambiental Porque Si yo doy Mi opinión Lo que es La parte ambiental No tiene que ser visto Como un Digamos Una materia más De la escuela O demás Sino que tiene que ser Integrada A todas las A todas las disciplinas Ya existentes ¿No? Ese es el método Que a nosotros Nos aplican En la universidad Como verlo De diferentes puntos de vista Ya sea matemáticos Físicos Químicos Biológicos Y ahí puedo decir Que es cuando uno toma Una verdadera conciencia De las diferentes problemáticas Si bien está bien Que se hablen De problemas ambientales Posibles soluciones Y demás Hay que atacar Digamos El problema De la educación De la falta De acceso A la información De raíz Digamos ¿Sí? Bueno Por otro lado Justamente hablando Del acceso a la información Que también Está enmarcado En este cuarto objetivo Educación de calidad Pertenece Pertenece La ley 27.275 Que es La ley De acceso A la información Pública Esta ley Lo que establece Es que Cualquier Persona ¿Sí? Puede Solicitar Aquella información Que pertenezca A organismos Estatales No solamente De la parte ambiental Sino que también De otros ámbitos Pero bueno También absorbe Lo que es la parte ambiental Y es muy importante Porque bueno Si la gente Quiere informarse Quiere aprender No sabe bien Con quien comunicarse Bueno Está a disposición Esta ley Puede exigir Información Y bueno Nutrirse De esa medida Así que es muy importante Y por último Bueno Vamos a hablar Quiero nombrar Lo que es La educación Tanto formal Que acá es donde Entraría la ley De educación ambiental Integral La educación Formal Es cuando hablamos De justamente Una formación Escolar ¿Sí? Académica Y también Tenemos que hablar Acá de lo que es La educación no formal Que ya lo hemos Debatido Lo hemos hablado En varias columnas Que son aquellos Sectores O aquellos mecanismos Que se utilizan Fuera del ámbito Escolar Digamos Para generar Conciencia Y se puede decir Que es El método Que más Divulga Lo que es La información Ambiental ¿Por qué? Porque nosotros Podemos tener Información Ambiental A través de Folletos Carteles Se han hecho Muchas películas Documentales Charlas Existe una cantidad De herramientas Muy variadas Y justamente Se utiliza Más que nada Para divulgar Lo que es La información Ambiental Por lo menos En este Ámbito Que es El ambiente Obviamente Existen Otras disciplinas Que Mejor conocerlas En el ámbito Formal Lo que sería En el colegio Pero la herramienta Más utilizada Hoy en día Para generar Una conciencia Sería La educación No formal Digamos Algún Anuncio Que se realice Como dije Los talleres Y demás De participación Todo ayuda Todo da Ese grano de arena Que nosotros Siempre venimos Diciendo Que debemos aportar Recordemos Que si cada uno Pone su grano de arena Hacemos un Desierto Bastante grande Desierto En el sentido De cantidad Lo aclaro Por las dudas Y bueno Como siempre Tenemos que estar A la disposición De seguir aprendiendo Porque en ese sentido Estaríamos contribuyendo A lo que sería El cuarto objetivo Que es una educación De calidad Obviamente Como siempre Ahora lo que quiero decir Es que Si tienen alguna duda Me la consulten También estuve debatiendo Hace poquito Y decíamos Lo que estudiamos Ambiente Al ser un tema Tan amplio No tenemos certeza De todo Lo que ocurre Lo que nosotros Podemos hacer Es informarnos Lo más posible Con especialistas Buscar información Y demás Corroborar esa información Porque no toda la información Que encontramos es cierta Y eso hay que tener mucho cuidado Cuando a veces buscamos en internet Entonces lo que digo Es que si alguna vez Me hacen una pregunta Y le digo Bueno Ténganme un poquito de paciencia Los voy a contestar Pero justamente Tenemos que realizar Un trabajo Que es la validación Por lo menos conceptual Y empírica De los datos Que vamos a transmitir Así que Agradezco a toda la gente Que nos está escuchando Que nos está viendo Por YouTube Y bueno Les invito a seguir participando Siguir sumándose Siguir escuchando La columna ambiental Que la verdad Que estoy agradecido Cuanto ha crecido Y de vuelta Lo tengo que decir Te agradezco Alfredo El espacio Quiero sumar Una característica puntual Te escuchaba atentamente Y quiero sumar Una característica puntual A tus características Profesionales Y es La Lo concreto del mensaje Y la precisión En las palabras Dijiste recién En un momento Quiero aclararlo Por las dudas Hablabas de una palabra Quiero aclararlo Por las dudas Porque viste Como una interpretación Y eso es Educación de calidad Así que Muchas felicitaciones Y gracias Porque tu aporte Es muy importante Para nosotros Bueno Muchas gracias Alfred Pasa que En lo sencillo Podemos encontrar La excelencia Hay un dicho así Ahora no lo recuerdo Muy bien Pero es correcto Pero bueno Muchas veces Es primero en lo sencillo Pero la excelencia Y no mucho Y todo Tomado Fue buenísimo Gracias No, gracias a vos Franco Ha estado con nosotros Franco González Nos enorgullece Su columna siempre Estamos Vamos ¡Gracias!